Oye, ¿y si le pides a alguien que te acompañe? Si quieres, le digo a Eric que me acompañe. Sí, por favor, me voy a quedar más tranquila. Sí, ahorita lo marco. No te tardes. Adiós. Vengo. Ok. El número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. Ah, mi banda buzón. Todavía no le llega. Qué raro. Ya volviste. Cállate, cállate, cállate. Qué raro, ¿se apagó? Ya te había dicho que te compres otro celular, carnal. Me tengo que ir. ¿Salgo de la abuela? No, no, no. Si fuera una emergencia te avisaba. Nos vemos. Vale, que te vaya bien. Ay, por fin prendió. Eso. A ver. Un mensajito. Me lleva. Se le acabó la pila. Ah, ya. Se lo había prestado a Sergio, ¿sí? Aquí está. Pero se supone que a este ya se lo habían robado. ¿Qué pasó? Bueno, pues que ya hay un video de las ratas esas, ¿eh? Ahora sí nos vamos a agarrar y te prometo que van a pagar lo que le hicieron a mi abuela. Fue Sergio. Por peor, hermano. No puede ser. No puede ser. No puede ser. El número que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. Tengo que saber dónde está. Tengo que ver que esté bien. Másame. No puede ser. Apúrate. Cállate. Calón. Space. Imbécil, suéltame. Párove. El número. Que me sueltes. No se pongan a baixo, apúrale. Dale. ¡Malditos imbéciles! ¡Se van a arrepentir! ¡Se van a arrepentir! ¡Se van a arrepentir, eh! ¡Idiotas! ¡Animales bestias! ¡Idiotas, suéltame! ¡Cállate! 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 ¡Sí, guagua, contigo! ¿Entonces qué, mi reina? ¿Te vas a seguir haciendo la mártir o ya vas a hablar? No sé de qué me estás hablando. Por favor, déjenme ir. Les juro que no le voy a decir a nadie. Mejor hay que enseñarle a esta a ser mujer. Sí, ¿verdad? Con su mamita no nos dio tiempo. ¡No se atrevan, idiotas! ¿Entonces nos vas a dar el video? Es que yo no lo tengo. Se los juro que yo no lo tengo. ¡Ah! ¡Entonces sí hay video! ¿Qué les dijo? ¿Eric? Por favor, déjenme hablar con él. Se los juro que yo no lo tengo y tal vez él pueda... ¿Aja qué? ¡Cállate! ¿Por qué la pasas ahí inventando cosas? Ay, pero qué bonita se ve en el video. ¿Cómo? Ah, mi Sergio, pásate. Acá te tenemos un regalito. Así es, mi reina. El carnal de tu noviecito. ¿Cómo pudiste? ¡Shh! ¡No te me acerques, imbécil! ¡Ey, no la toques! ¿O qué? Ey, no se pasen. Les va a dar el video. ¿Y luego qué? ¿Cómo sabemos que no se va a ir de chismosa después? No te preocupes. No te preocupes. Yo voy a hablar con ella. Tranquilo. Ya, déjala. Ya. ¿Quién? Hola, señora. Soy Erick, el amigo de Ana. ¿Está contigo? No. Pensé que estaría con usted. Ay, no me conteste el celular. Voy a llamar a la policía. Sí, pero ¿me podría dejar pasar, por favor? ¿Por qué? Es que... Bueno, creo saber con quién está. Ok, ok. Pasa. Sí. ¿Ese es el video del día del robo? Sí. A ver. Este. No. Yo vi a uno de estos tipos el día que estaba invitando a los vecinos a la junta. Ay, no, no es posible. Sí. Sí, es que estoy seguro que viven cerca y... Es que han estado entre nosotros todo este tiempo. A ver, pero tú me dijiste que podías saber dónde está Ana. ¿Dónde está? Sí. Creo que está con mi hermano. ¿Con tu hermano? ¿Por qué? Porque... Es que estoy casi seguro que él es el que planeó los últimos robos. ¿Cómo lo sabes? Tranquila, señora. Mire, yo sé lo que usted está pensando, pero yo no tengo nada que ver, ¿sí? Lo único que quiero es ayudarle a encontrar a Ana. Así tenga que entregar a mi propio hermano. Sí, ¿qué piensas hacer, eh? Yo conozco a mi hermano. Yo sé que puedo hablar con él y él nos va a ayudar a encontrarla. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!